Budín de cambur Ingredientes 3 cambures maduros 2 huevos 1 cuarto de taza de miel 2 tazas de avena en hojuelas y una cucharadita de polvo de hornear Procedimiento Primero, con el tenedor triturar los 3 cambures Segundo, una vez triturados colocarlos en un envase y añadir los huevos Tercero, mezcla bien Cuarto, adicionarle la miel y mezclar Quinto, agregarle el polvo de hornear y mezclar Sexto, adicionarle poco a poco la avena Séptimo, seguir mezclando hasta compactar todos los ingredientes Octavo, colocarlo en el envase que será llevado al horno preferible que sea de silicona Si no tienes, entonces en mantequilla y en harina el recipiente Levantar el envase a unos 7 centímetros y soltarlo a fin de sacarle el aire a la mezcla Noveno, llevarlo al horno a 180 grados centígrados y colocar el timer en 25 minutos ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!